Yo me crié en una escuela donde me enseñaron que sólo la verdad nos hará libres. Y también me crié en una escuela en la cual aprendí un principio apoyado en la Sagrada Escritura que dice busquen el reino de Dios y su justicia que lo demás vendrá por añadidura. Siempre los objetivos, simplemente porque nos asiste la verdad. Simplemente porque el Dios en el cual creo que es el Dios del amor, el Dios de los pobres, el Dios de los trabajadores, el Dios de los que luchan, siempre nos acompañan y nos protege. Y nos dicen, como Jesús en la barca de Galilea, no teman, no teman. Por eso fui. Tenía temor. Es difícil entrar ahí. Donde vos ves tan instalada la maldad, la mentira. Vos fíjate, le pregunto a la nata, y yo sé que esto lo están viendo miles en este momento. Le pregunto, ¿quién es Jorge Osvaldo Pacífico? Y el tipo no me sabía contestar. El que teóricamente había investigado a Vudú. Un mamarracho. Jorge Osvaldo Pacífico es un carapintada, sargento retirado del ejército, autor de la denuncia original contra Amado Vudú. Que hoy nos vamos a enterar quiénes, por qué y qué móviles generaron que este buen hombre haga esta denuncia. Bueno, la nata no sabía quién era Pacífico. Como se negaba a entender el papel de los banqueros Brito y Moneta en la expropiación de Chicone. O el papel de la empresa del grupo Clarín, la empresa Bolt, que maneja el juego en la provincia de Buenos Aires. Los casinos, los tragamonedas, los tragamonedas dentro de los bingos. Tengo el orgullo enorme de haber sido el único diputado de la provincia de Buenos Aires que no votó a favor de Bolt la incorporación de los tragamonedas dentro de los bingos. Me podía haber hecho rico si votaba eso. Simplemente no quise ser partícipe de la mugre, de la mentira. Todo esto no te lo va a contar la nata. Es más, te lo va a negar sistemáticamente. Si creyó la nata de que yo iba ahí a su programa como un quebrado a hablar mierda de Cristina, se equivocó. Yo los debates que tengo que dar en el kirchnerismo lo voy a dar adentro, cara a cara, si me dan la posibilidad. No diciendo cosas de una mujer que, junto con su compañero Néstor Kirchner, nos regalaron los mejores 12 años de acumulación y avance de la clase trabajadora y el pueblo del 55 a la fecha. ¿Qué se piensan? Yo no soy igual que los sacagüetes y los chupamedias. Soy un hombre íntegro que da la cara en todos lados. Por eso le quiero le quiero decir que Dios sabe por qué hace estas cosas. ¿Por qué escribe derecho en renglones torcidos? Hoy voy camino a otra situación. Va a haber réplicas y contrarréplicas después vendrán las palabras finales de los imputados y finalmente seré condenado. A los jueces los voy a mirar a los ojos, a la cara y les voy a decir si vuelven a matar un compañero la narcopolicía de la manera que lo hicieron con Martín violando todos los procedimientos, todas las normas. lo volveríamos a hacer. ¿Qué es lo que volveríamos a hacer? Volveríamos a ir a protestar a exigir que se capturara a un asesino que tenía tres capturas en la comisaría 24 y no lo detenían porque vendía droga para ellos. Lo vamos a volver a hacer amigo. Le voy a mirar los ojitos a los tres. Uno a cada uno en la cara. Y si tuviéramos que volver a parar un golpe contra Cristina y defender el rumbo del proyecto nacional, popular, democrático como la noche el 25 de marzo del 2008 donde quedó probado que yo era uno más entre miles de compañeros. No, pero el objetivo es condenarme a mí. a los tres le digo lo volvería a hacer con orgullo levantando la cerviz inflando el pecho con orgullo. Por eso ahí estamos camino a Comodoro Pi en esta Argentina donde la democracia, la libertad y la república están en agonía. Donde las cárceles se van a llenar de opositores mientras este émulo de Jorge Rafael Videla que es Mauricio Macri ocupa el centro de la escena. La nata pretendía que habláramos de José López y no habláramos de Calcaterra. Es tan culpable el corrupto como el corruptor. Los dos son tremendamente culpables. No defiendo ni a uno ni a otro y me parece una berretada desde el punto de vista precesal que debido y amado Vudú estén presos sin indagatoria y solamente al efecto de que no interfieran en una investigación. Pobre de nosotros. Si esa es la razón para destituir a un diputado nacional y si es la razón para detener a un ex vicepresidente de la república. Convocamos a todo el kinderismo a unirse a vencer a vencer la fractura el sectarismo a abrirse generosamente a discutir una estrategia que nos permita oponernos al régimen en las calles a formar comandos estratégicos y cuando digo comando no me refiero a cuestiones militares sino al ejercicio de la dirección política porque la verdad la lucha debe ser eminentemente no violenta nuestros escudos tienen que ser la virgen de Luján San Cayetano la cruz como el tiempo de Saúl Ubalini tiene que ser profundamente pacífica y no violenta pero hay que poner millones en las calles hasta acabar con este régimen de mentira y de oprobio que lo único que busca es el saqueo de la nación argentina 106 mil millones de dólares de deuda externa tomó Macri un billón doscientos mil millones el de Vax un ojero fiscal de casi cuatrocientos mil millones un déficit profundo entre lo que se exporta y lo que se importa en favor de lo que se importa es un desastre está siendo saqueada devastada en la Argentina Macri no juró por la patria porque él sueña con otros con un planeta con un mundo gobernado por las corporaciones donde desaparezcan todos los estados nación él quiere que desaparezca la Argentina y que esto sea gobernado por corporaciones él trabaja para los buitres financieros para la sinarquía internacional lo digo con toda claridad sin miedo a equivocarme por eso entrega todos nuestros recursos naturales por eso entrega nuestro suelo el agua todos los recursos mineros prácticamente sin nada a cambio en una actitud irracional absurda por eso no juraste por la patria Macri no juraste por la patria porque tu plan es la entrega y la desaparición del estado de la nación argentina no te lo vamos a permitir y tampoco vamos a entrar en tu juego de provocaciones que nos querés ver tirando piedra nos querés ver rompiendo vidrio quemando cosas nada marcharemos en paz en paz con la bandera argentina y la cruz de cristo con san cayetano y la virgen maría nada no te vamos a dar el gusto no vas a ver de nosotros una sola actitud violenta nada pero vamos a trabajar hasta que no quede nada del gobierno oligárquico pro imperialista pro norteamericano pro israelí que tengan todos ustedes muy buenos días como digo siempre si puede AM 740 Altarradio